Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Con la instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato, dio inicia de manera oficial el proceso para la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a celebrarse el próximo 10 de abril. La mañana de este lunes rindieron protesta a los consejeros encargados de la organización y el desarrollo de dicho ejercicio, así como a los representantes de partidos políticos ante el organismo. Después de instalar el Consejo, Jaime Juárez Jasso, presidente de la Junta Local del INE, informó que para llevar a cabo el ejercicio de manera adecuada, el compromiso será contar con una lista nominal confiable conformada por más de 4 millones de guanajuatenses. Agregó que para la consulta se estima la instalación de aproximadamente 7.721 casillas, aunque el total se dará a conocer una vez que el organismo tenga suficiencia presupuestal. Jasso señaló que el INE en Guanajuato contará con más de 3.000 personas que desde distintas áreas colaborarán para poder llevar a cabo la consulta. Autoridades sanitarias confirmaron el fallecimiento de otras tres personas a causa del coronavirus. Uno de ellos tenía 29 años. De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Salud, el joven era originario de León y se encontraba vacunado con dos dosis, pero tenía enfermedades previas. Otra de las víctimas también era originaria de este municipio y tenía 70 años, mientras que la tercera era originaria de Salamanca y tenía 83. Con estos fallecimientos, el acumulado es de 13.796 pérdidas en lo que va de la contingencia sanitaria. En las últimas horas se confirmaron también 135 nuevos casos, predominando los nuevos contagios en tres ciudades del corredor industrial, León con 54 nuevos pacientes, 29 en Celaya y 14 más en Irapuato. Sin embargo, entre los municipios con más casos se ubicó Tarimoro con nueve más. De forma general, suman 205.614 casos confirmados a 22 meses de que inició la contingencia en Guanajuato. Angélica Holguín Carrillo, subdelegada de la Secretaría del Bienestar, anticipó que este mes llegarán los refuerzos de vacunas contra la COVID-19 para el sector educativo del estado de Guanajuato. Sin embargo, subrayó que no hay una fecha oficial de cuándo iniciará esta vacunación. En entrevista, la funcionaria informó que posterior a la aplicación del refuerzo al sector educativo, seguirán con los siguientes grupos de población de forma escalonada, como se ha hecho con anteriores aplicaciones. El siguiente segmento de población en la destinación de vacunas serían las y los adultos mayores de 50 años. Esto en el contexto de que al día siguiente, lunes 10 de enero, es el regreso a clases al 100% del alumnado. Consulta la información completa en nuestro portal. Recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti mucha más información.